Buenos días a todos, familias, pues ya estoy hablando despacito porque hay un avenimiento especial Ya es la hora para Gavinella, uff, los cabellos Pero no está peligrosa la posición que nace Se le tiene que ayudar, la tengo que ayudar, pero tiene que apujar Ya, sexy Ya, beserrita Vamos Ah, ya le está checando las cosas adentro, la temperatura y todo Por eso hay que ayudarla a desinflamar Bueno, estamos felices porque la Gavinella está bien Y ahora estoy caminando para celebrar Hola Luis, soy el hijo de la Gavinella El hijito está aquí, hola ¿Cómo estás? Tiene algo Ah, la estufa No, está bien, está bien Pensé que estaba mal Bellísima Buenos días, buscadores, sorpresos, caminando Estamos aquí porque necesitamos todavía zapar Yo necesito uno para entrenar, mi super arte marcial Bueno, no vamos en ningún lado, nos quedamos aquí para tomar un café Café italiano Vamos a practicar aquí Vamos a hablar con un hombre italiano Tienes mucha hambre Tienes mucha hambre Oh, quién sabe dónde comimos Dónde vamos a comer Oh, wow Hay un italiano Gracias, amigo Paolo Si quieres la verdadera pizza hay que venir a Zipilo Y vamos a ir por el cantón italiano Véngasen por aquí ¿Sí? No piudrai far faloni amoroso Norte, giorno, dintorno, girando Delle belle torpando al riposo, marcisetua dolcino d'amor. Delle belle torpando al riposo, marcisetua dolcino d'amor. ¡Liego la pasta! ¡Uuuh! ¡Liegaron de spagheti! ¡Uuuh! 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 ¡Que rico! ¡Quel cappello leggero galante! ¡Quel la chioma, quell'oria brillante! ¡Quel vermilio d'onesco color! ¡Quel cappello! ¡Quel die花, quell'oria brillante! Nunca rica Paolo si es de Chepilo Chepilo México Una hora de casa mía Te nacionalizaste Fue una hora de mi casa Ah si? Una hora Si te gusta Si, claro Me parece estar en mi casa Es increíble El italiano y el Bueno, el mexicano y el español Ahí está Emi Han hecho el baño de hielo Y también el té más cal Aquí a Edtmar que está dando su clase Ahora nosotros vamos a dar una vuelta Y ahora vamos a ver lo que podemos hacer Oh, aquí es interesante Hay tacos de venado, avestruz Y ahora es Que no sé qué es La familia está aquí Caminando, caminando Se llega en todos lados Entonces hemos tenido que hacer Comer algo Buscamos sorpresas caminando En lo que se tiene que hacer todos los días Estamos aquí Estamos aquí Queriendo tomar unas semifas Y la tomamos Y la tomamos Y la tomamos Y la tomamos Y la lesa Y la está aquí Comiendo sus semifes Te gustó? Hoy es domingo La igreja de Chepilo Es muy linda Oh, aquí estamos Venimos aquí para Emia Si puede jugar un poco Emia está ahí Que estás jugando Ahí está nuestra amiga Que ahora está trabajando ¿No? Ah, te saco la foto Bueno, aquí nuestro amiguito Que vende todas sus cosas Pero la especialidad es La anis de la nona Miren Lo ha hecho su abuela Ah, su abuelita Vicky Mira aquí Ahí su número de teléfono Que real es bueno Aquí está Aquí sobrepenido La anis de la nona La anis de la abuela De Chepilo Hace bien al estómago Y tiene un saborcito Muy, muy amable Aquí se ve la montaña Estamos en la calle principal de Chepilo Y caminamos un poco aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!